A manera de terapia ocupacional, los niños y niñas con dificultades de aprendizaje de la institución educativa de la vereda de Chacua asisten a la huerta escolar, en donde cultivan hortalizas. Todo dentro del programa Granja Integral liderado por la Secretaría de Salud y el Programa Municipal de Discapacidad. La estrategia de Granja Integral se desplaza por diferentes instituciones con el fin de poner en marcha las huertas escolares. La Secretaría de Salud, a través del Programa Municipal de Discapacidad, reunió a los estudiantes con dificultades de aprendizaje de la institución educativa departamental de la vereda de Chacua para que a través de un trabajo de terapia ocupacional se integren en actividades de cultivo de hortalizas. Inicialmente se explica a los niños que tienen deficiencia en el aprendizaje. Entonces en la parte de campo se indica la preparación del terreno, aplicación de abono orgánico, distribución y mezcla de la tierra y el abono orgánico y se procede a la respectiva siembra de las hortalizas, donde se manifiestan y se explican las distancias de siembra de las hortalizas y el manejo adecuado que se le debe dar para una eficiente producción. Entonces esa es la manera y una estrategia ocupacional para estos niños para desempeñarse en este campo. La estrategia plantea un aprendizaje de manera teórica y práctica para un mejor acercamiento con los estudiantes. La parte teórica y después la práctica de campo. Vuelvo y reitero, se explica todos estos procesos, las prácticas culturales que se deben tener en cuenta para un desarrollo eficiente y de buena calidad y siempre resaltando la parte orgánica de estos productos. En la vereda de Chacua participan seis niños y niñas en la siembra de algunas hortalizas. Siembrar. ¿Qué haces acá cuando vienes a la vereda? Sembrar lechuga. ¿Y qué más? Y cilantro. Porque me gusta sembrar y echarle agua a las matas. Los niños que se benefician de este proyecto son seis niños que tienen deficiencias en el aprendizaje y esta es una forma de fortalecerlo en sus conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!